Estaba mirando, Bobby, escuchá, escuchá, los amenities del yate, bar exterior, gimnasio, después tenés esquí acuático, equipo, equipo de buceo, inflables, ah, todo lo que tiene, mirá. Wi-Fi, workboards, la tablita esa que va con el agua. ¿Qué va? Mirá, la Argentina tira un cohete. Equipo de Norges. ¿Lo viste el equipo? ¿Lo viste? Mirá, mirá. En este momento la NASA está poniendo hombres en la luna. Dios mío. La NASA quiere conquistar más antes. Mirá, mirá, mirá lo que es el cohete. Bueno, escuchá. Centro espacial de Córdoba, ¿sabes lo que debe ser? No, Dios mío. El tema es, este... Qué lindo. Importante. Mirá, mirá, mirá el cohete. Este, eso lo que pasa en Júpiter. Bueno, dos temas tengo para hoy. Dale. Bueno, no, dale, te aburres. No. Uno es, ¿ustedes conocieron a Lendelon? No. ¿No lo conociste? Sí, de nombre. Sí, de nombre más lindo del mundo. El hombre que tuvo las mujeres más hermosas del mundo, en Playboy mundial. El hijo le está haciendo juicio a la mujer que tiene a Lendelon en este momento porque no lo cuida. Claro. Tiene 87 años. La soledad del tipo más poderoso del mundo en cuanto a mujeres. Claro. Y gramos. Segundo. Que no seas hombre, Isaurralde. Porque yo te podría ir así, con los ojos cerrados, y marcarte a un montón de tipos en el Congreso, en el Senado, en las municipios. ¿Te acuerdas cuando Ishi estaba en Miami? Miami, sí. Todos viven esa vida. La mayoría de los políticos, ahora este porque lo agarraron, pero todos, es más, la vez pasada me decían de uno que se va en un avión particular con cinco minas arriba, de fiesta, o sea... Muchos empresarios compran aviones precisamente para poder disfrutar del aire. Amor en el aire se llama eso. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, nosotros ahora decimos, pero hay Isaurralde. No. Hay miles de Isaurralde. Lo que pasa es que este... Está bien, pero si las son empresarios con la suya, digamos. Si las Isaurralde es con la nuestra. Perdón. Hablo de miles de Isaurralde, de la política de Isaurralde. De la política. ¿Vos te crees que Máximo Kirchner no lo pueda hacer eso? Sí, pero no. No tengo dudas. Pero no los culpa que haya miles de Isaurralde. No, no, no. No, no, pero espero que sea la punta del iceberg, porque si no nos quedamos con Isaurralde como el emblema de la corrupción. Sí, hoy es el emblema de la corrupción. No, hoy la muestra gratis de lo que es la corrupción en la política. Mirá, ahí salió Noelia Marzol a defender a Sofía Clerici. Dice, trola, groncha, puta, gato, topo, guau. Para mí es una mujer con unos ovarios gigantes que, por el motivo que sea, nos mostró lo que aparentemente muchos sabían y miraban por otro lado. La atacan y menosprecian, rarísimo enfoque. Sinceramente piensan que ella carece de discreción. A ver, desde el punto de vista tributario, ella es monotributista en la teoría A, que es la más baja, puede facturar menos de 500.000 pesos al año. Por lo tanto, ella está cometiendo delitos. Claro. 40.000 pesos por mes. Se está comprando, supuestamente, cartier y todo eso. Tiene cartier, algo y todo. Tengo mis amigos... Creo que tiene un Mustang también. Mis amigos se fueron el fin de semana a Mendoza y yo fui. Y volví ayer a la noche, ellos se quedaron hasta hoy, para no faltar a la radio. Viene acá, estoy acá, sí, yo estoy acá. Qué insolente. Insaurralde. Porque hay gente que te dice, es incomprobable. En este caso hay fotos y videos, con lo cual se pudo comprobar que Insaurralde. Ahora, un jefe de gabinete se va, desaparece y nadie pregunta dónde va. ¿Cómo se llama la novia de él? Sofía Clerici. ¿Y la otra que la defiende quién es? Noelia Marzón. ¿No le dio la vida de Macacha Güeme también? Que pone unos ovarios. No creo. Pero por favor, tratemos de no idealizar la corrupción, como que es una genialidad. No seamos boludos. Se estaban tomando el champán de 100 euros por botella. Está reído. Déjense, enchar los huevos. Aparte, Martín Insaurralde fue intendente de uno de los distritos más pobres del Conurbano. 70% de pobres. Tomando champán de 100 euros en un yate de 12.000 euros. Comiendo langosta, que es un plato carísimo. Viajando en business, comprando Rolex. Un despilfarro horrible. Y mientras Insaurralde se va de joda a Marbella. No sé si vieron que en Loma de Zamora mataron de cuatro tiros a un comisario para robarle la moto. Sí, claro. Bueno, no, pero igual una vez yo lo denuncié, no me acuerdo por qué hizo Urralde. Ah, porque le habían puesto un gimnasio a Jessica Sirio en Puerto Madero, todo culo. Al principio. Entonces, mirá vos lo que hicieron, ¿no? Porque son pícaros. Yo denuncié que ellos tenían propiedades en Puerto Madero. Bueno, los que tienen todos los políticos, ¿no? Entonces, resulta que le roban a un juez que nadie conoce. Pero la nota no era que le robaron a un juez, que vive justo frente a la casa de Isaurralde. Al juez no lo vimos nunca. La cámara fue a la casa de Isaurralde. Y salía con su autito de Isaurralde y decía, no sé, yo no escuché nada. Está la casa que era de mis padres, vivo yo. O sea, demostró, hizo un stand-up de pobre, de humilde, de tipo honesto, porque estaba saliendo al aire todo lo de Puerto Madero. Igual, acá tiene que dar explicaciones de Jessica Sirio. Todos, porque, sí, me dio 20 palos por la separación, no. Pero vos sabés cómo los hizo los 20 palos si los pediste. Vos sabés que tenía 200 palos, 500 palos. Está muy bien lo que decís. Sí, totalmente. Y no es la única que pide millones de dólares en una separación a un político. Esa es una práctica muy común. Hay un montón. Pero vos sabés. Lo que a mí me contaron. Vos sabés cómo la hizo. Son exmujeres que están blanqueando la corrupción. Claro. Porque además te están diciendo, si mi mujer se separa de mí, me va a pedir lo que vio. Y lo que vio, la verdad, que es muy poco. Sí, sí, claro. Si te apide 20, porque vio 200. ¿Viste el Rolex? Vos que sabés de Rolex. Sí. ¿Viste la foto? Es con brillante. 8.000 dólares, ¿no? Es un Oyster perpetual, no sé, de oro rosa. Ah, sí. Y puede costar 12, 15.000 dólares. Ah, más. Sí, ¿sabés por qué hay un problema con Rolex en este momento? No hay en el mercado. Ah. Mirá lo que está pasando. No, tiene ella. Claro, los compró tú y son Rolex. No hay Rolex en el mercado. Entonces, vos vas a una Rolex y decís, quiero este Rolex, 16.000 dólares. Le pasó una migora. No, es uno solo que tenemos. Pero no, yo lo quiero. No, bueno, pero cuesta 20. Claro. Te estoy buscando la foto. Te estoy escuchando. Pero echando con los autos en Argentina. Claro, exacto. Por ejemplo, ahora sacó Omega Spin Master con su watch, una versión de todos los planetas. Y te tenés que anotar y... ¿Cuánto vale un reloj Power? O sea, uno bueno, bueno, bueno. ¿40.000 dólares? Sí, claro. Mirálo y decime cuánto vale ese reloj. Pero no te digo uno de jeque árabe. Ese es el de ella. Mostralo a cámara uno. Ese es un Rolex Oyster Perpetual de oro rosa con... Mirá, no me quiero ser especialista. Porque hay que ver si tiene brillantitos, si no tiene brillantitos, si la mano... Pero más o menos. Pero mínimo 10.000 dólares. No, no, no. ¿Más? ¿12.000 dólares? ¿Más? ¿12.000 dólares? Sí, ya con olas de oro. Que no se entere, Sofía, que hay uno con brillantitos y no lo te puede ser. Claro, claro. Escuchá, la foto la sube ella. La distrajo. Con el certificado de Rolex, que es como un librito, ¿no? Sí, pero está en una vidriera ese Rolex. Sí, bueno, pero ella pone, mirá lo que te digo. Happy birthday to me, regalo especial, corazoncito, labio. Sí, porque una happy birthday se puede pagar mucho, porque son todas rosas. Color carne, negra. Y dice en Marbella, o sea, fue un regalo de cumpleaños en Marbella el día que estaba con Enzo Rale. El año pasado, el año pasado estuve con mi mujer en Marbella, en una zapatería, que es como la bomba, acá en Constitución le compré un par de zapatillas a 30 dólares. Ojalá que no me hayan sacado una foto de 30 euros. Mucho. Ojalá. Ella le sacó a la zapatilla, dijo, acá estoy con la zapatilla. ¿Comiste esto? Mirá. Sí. ¿Langost? No, yo no como eso, pero... Langostino, langosta, mejillones, había... Bueno, yo te cuento cómo es esto, esto. Falta pulpo. Vos llegás y te alquilás un yot. Mirá, me gusta esto. El yot viene con gente, con tripulación. Sí. Entonces, a vos te atienden, hay masajista, hay lo que vos pidas. Sí. Entonces, te hacen los platos que vos pidas durante los días que estás en navegación. Puede costar... No, no cuesta 12. Te hacen la comida... Hasta 20.000 dólares por un yot de esos. A más todavía. Sí, claro, porque tiene cada lugar que amarra... No, yo 12.000 euros por un. No, 12.000 no se mueve. ¿20.000? Claro, porque es un yot que debe tener 30 metros. Se va un poco más. Por día. Por día. Hay que averiguar de quién es ese barco, porque me dijeron que es de alguien conocido. ¿De quién dijeron que es? No, no sé, no me dicen de quién es, pero debe ser un político que uno empezó. No sé, no te dijeron. No, no me dijeron, no me dijeron. Me dijeron, averiguar de quién es. ¿Está en Marbella? Sí. Está en Marbella. O de Liuzzi, que era el segundo de Sanini. No, de Liuzzi es la casa. O de alguno de esos. El Liuzzi es la casa de Marbella. Ahora, ¿vos te das cuenta? El Liuzzi tiene casa en Marbella, barco en Marbella. Era el 2 de Sanini, ¿no? El 2 de Sanini. ¿Ves? Es más hijo de puta eso que hizo ahorrar. Es lo mismo, es lo mismo. No era el Perín. No, el Perín no debe tener casa en Marbella. Mirá, un día me llamó un poco. Y si tiene, se lo merece. Sí, claro. Un día me... Pero se merece 200. Obvio. Una empresa vale 50.000 para lo largo. Por supuesto, por supuesto. Escuchame, me llamó un día un político, porque hablé de las casas en Miami de los políticos. Oye. Dice, vos vi, mirá, yo no acostumbro a llamar a periodistas, pero yo no tengo casas en Miami. No, tenés dos islas en Grecia. Pero tenés razón, tenés razón, digamos todo. No tenés casas en Miami. Dos islas, 36 millones cada uno. Ah, la mierda. Entonces, realmente, viste, si vas a Grecia, tenés que cuidar de no chocarte con el barco de alguno de ellos. Entonces, ¿sabés cuánto cuesta? Me habían dicho, ¿cuánto cuesta una marra por día? Te voy a sacar a Lucas de quién es el barco. No lo sé, te juro. Sí, lo sabés. Y voy a buscar gabinete de Axel Kicillof. Y voy a empezar uno por uno a pensar para afuera sin nombrar todos. Si no te lo diría al aire, sin ningún tipo de tabú. No te quiero mentir, pero una marra en Miami para un barco de los que tiene estos pibes, cuesta alrededor, alrededor de 20.000 dólares por mes. Porque te cobran por pie, por lo que mide el barco. Tremendo. ¿Me dejas hacer algo? Hace lo que quieras. No, pero pensá conmigo. No lo intentes. Yo voy a hacer gimnasia para que me lleves a una vuelta. Escuchame, el gobernador se llama Kicillof. Sí. Bien, no creo que sea Kicillof. Va, no sé. No, 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 no tengo información. La vicegobernadora se llama Magario. Sí. Sigo. El jefe de gabinete se llamaba Insaurralde. La ministra de Ambiente, Daniela Vilar. No la veo. La ministra de Comunicación, Jessica Rey. Daniela Vilar es la mujer de Otarmín. ¿Por qué haces ese silencio? Nada. Te estoy dando un dato. Es la mujer de Otarmín, el candidato intendente de Loma de Zamora. ¿Y el barco de Otarmín? No, 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 no. No tengo información, no tengo información. Les juro que no. Me dijeron, averigua de quién es el barco porque lo conoces. Vos dijiste que era el gobierno de la provincia. No, sugerí eso, pero no lo afirmé. La Roque, ministro de Desarrollo. No, ya sé la cosa del barco. Una canoa tiene que tener La Roque, ¿no? ¿El cuervo? Sí, claro. Álvarez Rodríguez es la ministra de Gobierno. Cristina Álvarez Rodríguez, no, no, no. Agustín Simón y no sé quién es. Hay que investigar otra cosa. Pero ya que cualquiera de esos... Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Leo Nardini, ministro de Infraestructura. También, up. No, no, no sé. Te estoy mirando. Julio Alack, ministro de Justicia. Ah, bueno. Estoy leyendo el COS. Augusto Costa, miren, ah. Nicolás Kreplak, ministro de Salud. Agustina Vila, es algo de... No. Secretaria General. Sergio Berni. Ah. No, Sergio Berni, pues. No, mirame los ojos. No, te voy a mirar los ojos porque no tengo información. Busqué el chat en Google y me aparece una nota de Luis Miguel. Sergio Berni, ministro de Seguridad. No creo, no creo. No, a Sergio no le gustan los chatas. Bueno, listo, ya está. Jorge Onofio, Alberto Cilioni, Sainte. A ver, mirá, viene lo que me acaban de mandar. No, perdón, que me interrumpa. No, no, no me quiso mirar. Me llama alguien. Salud, ministro de Salud. Ya sé, Mavi, querido, tanto tiempo, ahí te estoy escuchando en la radio, como siempre. Ahí te voy a pasar la info de un edificio de Miami que lo hizo Constantini en Bar Harbor y es interesante todos los dueños que están ahí. Bueno, ahora llega, ¿eh? Bueno, se habla de propiedades en Miami también de Martincito. Obviamente no apuestan al país, ¿no? Ahí está mi primo, me llama mi primo que es un dandy. Este sí sabe. A ver. Sabe, tiene glamour. Babi, te informo que el Rolex de la foto vale por lo menos 30.000 dólares. ¡Bolú! Tanto, un reloj. Sí, y ojo que este que se crió tenía cuenta corriente en la juguetería. Y yo no puedo hacer una pileta en mi casa. No lo vi. O tres piletas. No sé qué rojo. 30.000, ¿cuánto está el dólar? 800. No, 800. Bueno, va a ser 800. ¿Qué pasa, Babi? Ahora tomé el micrófono. 24 millones de pesos. Ahí está. ¿Un reloj? Sí, está rico. Dos autos. Dos autos de los que andás vos. ¿24 millones? No, no, yo no tengo autos. Pobre... Que eres con capotes y capotes, ¿de acuerdo? Bueno, sí, 30 más. Bueno, mi primo de Rolex... Escuchá, Romina Malaspina le manda un mensaje. Esto está bien de volar. Gracias, Raúl. A Sofía Clerici. A ver. ¿Ubicás a Malaspina? Sí, claro. Romina que dijo que votaba a la Fuerza del Cielo, ¿no? Están bailando ahora. Esto se está poniendo buenísimo. Conducción que baila. A ver, querida, ¿qué te pasa que hablas de mí? ¿Por qué no contás las cosas como son que vos me mandaste mensaje por Instagram de esa noche del año pasado, después de recibir la botella de champán que un amigo mío les mandó? ¿Por qué no contás que vos me preguntaste a mí qué hacíamos después? Dios, cómo se nota que querés cámara. Bueno. Yo traje... Veo chicas con ganas de contar. Yo traje... Por eso esto va a crecer, porque empieza ahora todo el puterío alrededor de... Yo traje de Sofía Clerici. Puterío, no, del Quilombo. Del Quilombo. Que se hizo conocida en 2012 en Animales Sueltos. Animales Sueltos. Te cuido, te cuido. Después tuvo un... ¿Cuál es la carrera? Que Fantino le bajaba la pollera. Sí, bueno, que después durmió... A Sofía Clerici. Que dijo que durmió en el auto porque se enojó... No, yo traje otro audio. A ver. Porque después hubo como una afer con Scioli en su momento, supuestamente, cuando estaba yo. La verdad es sobre Vila y la afer de Cluj. Nunca se le conoció un novio formal, pero en su momento hubo un escándalo con un novio... No, no, escuchen. Esto no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Hace un par de años, ella estaba en pareja con un tal Adriano. Y un vecino terminó grabando, porque ella estaba como sacada, que lo llamaba, que decía que lo necesitaba porque él se ve que no le estaba dando bola. ¿Quieren escucharlo? Porque es Sofía Clerici, que no está Mimosa en un barco, o sacándose fotos, sino que estaba alterado. Escuchadlo. ¡Adiós! 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 ¡Me está buscando! ¡Adiós! 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 ¡Escuchá, Marote! ¡Adiós! 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 Escuchá, Agus, tremendo. ¡Adiós! 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 Con un filón... ¡Adiós! 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 ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Ayúdate! ¡Adiós! ¡Puedo decir algo! ¡Sí, a mí también! ¡Me agulla! ¡Vos sabés que... ¡Me... ¡Me... ¡Aulla! 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 Ramiro Agulla! Ramiro Agulla. Escuchame una cosa, ¿sabes qué? Voy a decir algo sin pruebas, ¿no? O si... Viste lo que es mi teléfono. Arde, papi. Arde, papi. Que le hagan rinoscopía a todos. Hay muchos de los involucrados que tienen serios problemas con la nocturnidad. Con la adicción. Hay alguno que... Cuando yo decía que no estaba fuera de su eje, era por eso. Hay un político que... Un plato con merca. Cuatro chicas. Y le pedía a la mujer la fiesta. Y la mujer se cansó y pidió el divorcio. Y le pidió 20 palos. Ah, ¿estás bien? Bueno, escúchame. Y la mujer no, no, no. Ahora me voy a hacer la tira de cola, a ver si me dan un Rolex. A ver si Figoli... A ver si Figoli me aumenta. Puedo decir algo, no sos tan lindo como Rofía. No, la verdad que la vi. Alguien te lo tenía que decir. Ahora, pobre Pibio Isaurralde. Estaba en el medio del mar. Pobre Pibio era pelota. Estaba en el medio del mar en New York. Pobre Pibio. Frutos del mar y esa chica. Pobre Pibio. Ahora, ¿le viste la pinta al galán? No es Jaipón, ¿eh? Bueno, pero... No es Darn and Cry. Con el gorrito. Con el gorrito. No hace falta, no hace falta. No. Pero... Ahora, mal no le da el pasado. Con la tuya. La plata hace que el pelotudo se sienta galán. Igual. Bicetera mata galán, ya lo dijo el Diego. Rompe los huevos. La verdad, ayer lo veía Massa. Y yo decía, pero boludo, este es tuyo. Este hijo de puta es tuyo. Son ustedes esto. ¿Entendés? ¿Qué me venís? A los pobres ahora van a empezar. Me venís que le ponés 17% a los jubilados. Qué barata se la dejaron, ¿no? Sí, terrible. Qué barata. No, no se le da nada. Es una arregla. Es una arregla. ¿Vos si le da una arregla? ¿Cómo vale una arregla? Y tenías para pegarle... Tenías para pegarle como Mike Weather. Lo tenías en el rincón. Terrible. Nada. Veremos, veremos. Si después de todas estas críticas, si el domingo que viene que hay otro debate, la saca así de barata, es porque no hay arregla. Yo creo que había gente que... Acuérdense que hace una semana llanaron a Isa por la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra. ¿Ya continuarle a preguntarle por eso? No lo vuelvo a decir. Bueno, tenés todo este gobierno. Bueno, está bien. Pero tenés aún una causa en curso. No, no, pero ahora, ahora. Vos vas con una hojita así, te anotás cinco cosas, lo destrozás. Es raro. Pero las camionetas. Es raro. Eso, eso, eso. Las camionetas sin saurrales. Hay una causa que tardó. La vacuna, la fiesta de olivos. No tenés que ir al pasado. Para mí la gran ganadora fue... Bregman. Bregman. Es la que mejor habló. Un chicaneo, se rió. Está bien. Esto es así. Y logró unos virales. Si vos no tenés nada que perder, querés voltear al otro en el peor rato. Bueno, entonces ganó el que no tenía... El ganó el que tenía mucho para perder y no perdió. ¿Quién? ¿Masas? No, Milley. No, Milley. Porque Milley tenía que mantener las cosas como estaban. Sí, pero Milley haciendo moines y cariño. Está bien, pero pensá que el objetivo era tirarlo del piso a Milley o que parezca un psiquiátrico, ¿no? Que lo iban a correr para que se le salga de la cadena. No se le salió de la cadena y no lo corrieron tanto. Tuvo un montón de errores. 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 Sí, claro. Yo la verdad que me aburrí, me fui, esperé a la nata y después me fui a ver. Ahora, mirá todo lo que hacen con Sofía Clerici y con el debate para tapar lo de River. Solo una vergüenza. Solo una vergüenza. No, no. Creo que lo de Sofía Clerici está para tapar el chocolate. Ah, pero es lo mismo. Pero es parte de lo mismo, ¿no? Lo del chocolate lo dejaron ahí, viste. Pero es lo mismo, es la misma fuente. Igual, no esperen. No esperen. El mismo financiamiento. A la misma terminal. No esperen que de esta punta del ovillo aparezca una madeja. Lo van a dejar ahí, no iban a investigar. No, ya lo echaron, van a decir, yo no conozco a Insaurralde. Es típica esa. Con José López hicieron lo mismo. Un loquito. Le puedo pedir un favor a Kicillof. Cuando hagas un discurso y se te seque la boca, mire que la boca se seca. Sí, claro. Necesitás tomar mucha agua. Sí. Sacate las boqueras blancas. Porque me dan ganas de vomitar. No lo vi con boqueras blancas. Sí, sí, sí. Vos sí, ¿no? Vos sí. No, te pasa cuando tenés la boca pastosa. Te pido, por favor, Flacot. ¿Cómo estaba alguien? No, no, no. ¿Sabés por qué? Viniste picante. Porque esa también la pagamos nosotros. Entonces, como decía mi viejo, los vicios, apagátelo vos. No, uno. Hubo la perla. ¿Nos podemos despedir con un audio de cuando Fantino presentaba a Klerich? Sí, dale, dale, dale. ¿Lo tenés, David? Vamos acá, para, para. Vamos a poner un... ¿Cómo te gusta poner de ahí el audio? Que no se entiende nada. No, que no presentamos. Por los habitantes, vigilantes del otro lado, que empiezan ya a robar a la Sony. La Sony viene a lanzar y irá a lanzar y irá a lanzar. Se le enojó a Miriam. Me dejó durmiendo en el auto. Porque la Sony está haciendo teatro y no sabe lo que está pasando. El tema de Klerich. Bueno, esto es Fantino fuera de cámara presentando la primera vez que aparecían animales sueltos. Clarice, ¿qué? Eran sus primeros opinidos. ¿Y en razón de qué iba a... Y porque animales sueltos en su momento era un programa donde necesitaba modelos, claro. Modelo. Vos no los llegaste a ver. No era un programa de política. Te cuento, iban muchas modelos a modelar. Bailaban arriba a la media. Modelaban y bueno, todo eso. Contaban todo eso. Bueno, chau, hasta mañana. Chau.